Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tillas on My Fit. El día de hoy nos encontramos con Juan Pablo de My Sneakers. Hola, yo soy Juan Pablo de My Sneakers, soy publicista y trabajo en esto en mi tiempo libre. Trabajo haciendo restauraciones, partí por ahí y ahora también personalizamos zapatillas. Antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba Tillas on My Fit y arroba My Sneakers CL. Lo dejamos acá. Juan Pablo, cuéntanos qué vamos a hacer hoy día. Hoy día me comen las manos un poco de lo que vamos a hacer. Vamos a tomar las zapatillas Nike Monarchs, va a ser mi primera Monarchs que vamos a hacer. Estas son, pueden ver, las Monarchs blancas. Una excelente que está muy de moda. Nuevecitas de paquete. Cuéntanos qué le vamos a hacer a esta hermosa Monarchs. La idea es hacer el diseño en retro True Blue. Para eso tenemos los stencils de la textura Elephant para las dos partes superiores. De arriba en la punta y atrás en el talón. También tenemos los colores que vamos a usar, que es el Fire Red, Dangerous, negro para el Elephant. True Blue, que es el color original del modelo. Y el gris para la punta y el Elephant. ¿Habías hecho alguna vez algo parecido a lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer, eso suena a mucha gente. Había usado cosas con stencils, pero nunca algo como una textura completa. Ya se pone un poco más complejo. Este tengo un poco de miedo, pero lo vamos a lograr. Bueno, listo esto, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es sacar los cordones, obviamente, poner el hormador para poder trabajar mejor y tener el agarre desde acá. Y después vamos a comenzar con la acetona. Los que saben de esto saben que la acetona es para mejorar la adherencia de la pintura en el cuero. O sea, la deja un poquito pegote. Y luego vamos a enmascarar con masking o con winch aisladora que también sirve para algunas zonas. Y después vamos a comenzar pintando la textura, que es como lo más difícil del Elephant, para después comenzar con los detalles del True Blue acá. Lo único que yo voy a hacer, para no meter las patas, voy a quitarle los cordones. Y eso es todo mi aporte. Ahora dejemos al maestro hacer lo suyo. Para hacer esto muy interactivo, te vamos a hacer unas preguntas mientras tú vas trabajando, ¿te parece? Me parece. Como dijimos, vamos a partir con la acetona. En nuestro video de la A95, ¿te acordáis qué le pasamos a nosotros? ¿También le pasamos a la acetona? No sé para qué es esto, pero... Hay que tener cuidado con la acetona porque hay mitzol que son pintadas. En este caso la mitzol no es pintada, se puede sentir en el material y se puede observar claramente. Pero por ejemplo, la Air Max 97, la Air Max 95 son mitzols que son pintadas. Entonces, si no le pasara la acetona con cuidado, podría pasar a sacar un poco de pintura porque la acetona es muy fuerte. Ya tenemos el primer paso lícito. Ahora hay que enmascarar. Oye, cuéntanos cómo aprendiste a hacer esto. Lo primero que hice fue que yo tenía unas zapatillas que estaban desteñidas y las quería volver a la vida, que eran rojas. Las quería poner negras. Y antes andaba en patines y quería empezar a andar en skate. Entonces me compré un skate. Y para eso tenía unas zapatillas que servían, pero eran estas que estaban desteñidas. Entonces, la idea fue pintarlas. Cuando busqué en internet, lo primero que me salió era que existía una pintura que era para pintar zapatillas. Y en la única tienda que las vendía era una sola acá en Chile. Así que fui, compré la pintura y pinté mis primeras zapatillas y quedaron negras de rígado. Antes de eso, me faltó contar algo. Pinté una zapatilla, una Rews que tenía. Las quería cambiar de color porque hace tiempo quería tener una zapatilla beige. Y compré la pintura Play in the Sun, que se llama el color, que es como un beige. La pinté y las zapatillas quedaron tiesas. Quedaron tiesas, tiesas, así a la basura. Y me empecé a preguntar que por qué habían quedado tiesas. Eran de tela y las había pintado solamente con acrílico. ¿Qué pasa ahí? Que el acrílico, para pintar sobre tela, se mezcla con otro producto que es el Gart o el Chewsoft de Angelus. Lo que la hace más líquida también. Claro. Pero eso funciona con calor, con exceso de calor, como con la pistola de calor que tenemos acá. Hay que tener mucho cuidado también con la pistola de calor. O sea, no es un trabajo fácil por ningún motivo. No es un trabajo fácil, por eso cuando hay muchos que encuentran caro el servicio, pero no saben todo el proceso que hay detrás. Claro. No hay llegar y pintar, así que no valoricen el trabajo de profesionales. A las mascaradas hay que tener mucho cuidado y apoyarse con algún tip-top o el otro, una tijera para uñas, esas chiquititas. Apoyarse con la punta para poder ir moldeando el masking, que ninguna zona quede expuesta a la pintura. Ya tenemos las zapatillas enmascaradas totalmente. Vamos a comenzar pintando con el color gris para después poner la textura de elefante. Oye, ¿y dónde estás haciendo restauraciones o customs? ¿Qué fue el primero? Empecé haciendo restauraciones, que fue lo primero. Y es mucho mejor partir por ahí porque vaya aprendiendo de la materialidad de cada producto. Cada material tiene su proceso. Por ahí primero hay que aprender bien de los materiales. Una vez aprendiendo eso, ya después te puede ir a tirar a ser el justo. ¿Qué me ha sacado? Tengo un respeto. Después de saber que el agua explotó, así que salió en llamas. Bueno, después de todos estos trabajos que tú hiciste como aficionado para ti o para tus amigos, ¿cuál fue como tu primer trabajo pagado? Fueron una... Nayi Janowski, que le hice a un amigo. Estaba una gamusa desteñida, entonces le dije, ah, gamusa negra desteñida. Las tomé, se las pinté, se las entregue, estaba feliz. Y cuando llegué a mi casa, le hablo y le digo, oye, ¿realmente te gustaron? No, de repente no te vi cuando están contentos. Y me dice, sí, lo que pasa es que eran azules, no eran negras. Pero las huevas sabían que estaban tan desteñidas que todo el rato yo creía que eran negras, estaban casi grises. Esas cosas. Y me dijo, pero igual quedaron súper buenas, así que la rasca. Vamos a empezar con la segunda mano. A esas son necesarias dos o tres o cuatro manos de pintura. Depende del color que vaya a aplicar y depende del color del fondo. Juan Pablo ya pintó las partes grises y el próximo paso es el gran desafío de este custom, que es aplicar el elephant a las zapatillas. Vamos a pegar el stencil para poder crear la textura negra sobre el gris. Qué mierda, weá. Está bueno tu tiempo. Por mientras, cuéntanos cómo comenzó mi sneakers. Cuando después de hacerme mi primer custo o restauración, mis amigos del trabajo empezaron a decir que por qué no me hacías un Instagram. ¿Por qué no te hacías un Instagram si te quedó súper bien? ¿Por qué no hacías un Instagram y empezás a ofrecer tu servicio? Y yo dije, no creo que prenda mucho. No, pero dale, prueba, intenta. Y ahí intenté y empezó a crecer, crecer, crecer como loco. O sea, no te lo esperabas. No me lo esperaba. Después de dos, tres horas, no sé, no. Una hora más o menos quedó. Ya está listo para llegar y pintar. Ahora queda solamente aplicar el negro para formar la textura de elephant. Ahora, modo rápido, por favor, director. ¿Y cuál ha sido el trabajo que más está costado hacer? La primera Gizzy que hice custom. La tela de la Gizzy es complicada. Entonces, la pintura que uno le aplica no queda del mismo color que te muestra el frasco de pintura. Y esa vez tuve que aplicarle dos veces el aerógrafo para poder llegar al color que realmente queríamos. Realmente resultó todo bien, así que no mayor problema. Pero me asusté en un momento. Creí que ya lo iba a perder todo. ¡Oh! Y cuando no tengan la pintura de un color o tienen azul pero no tienen el celeste de Angelus, lo mejor es hacer mezclas de pintura. Tal cual como se hace en cualquier tipo de trabajo. Le acabamos de pintar sobre la textura del stencil. Vamos a seguir con la otra parte y vamos a ver el resultado. ¡Qué miedo! Ahora vamos a sacar el stencil para ver realmente cómo que va a ver. ¿Cómo saca el estilo todavía? Si, ven. Se va a verlo con este ganchito. Ahora le vamos a sacar el masking. Ahí tenemos el elephant a medio terminar porque todavía falta ajustar los detalles. Y faltan los otros colores que azul acá, algunos detalles rojos de la lengua para que se parezca más al modelo original. Vamos a hacer el detalle, la zona azul que tiene acá el talón. Se la vamos a dejar negra para que quede mucho mejor con el diseño del elephant. Vamos a pintar de acá, que dé la vuelta y salga hacia el otro lado. Que sería como la midsole de la Jordan con True Blue. Sería la midsole obviamente de la Monarch. Esta parte me alojo porque no me voy a enmascarar. Ya tenemos pintada toda la zona del talón de la midsole del color True Blue. Ahora vamos por la lengua. Para pintar la lengua roja necesitamos 50% de pintura y 50% de dark. Pintar y mitad y después se revuelve. Mucho más líquido, mucho más líquido. Se nos va la luz, pero vamos a pintar lo que nos queda, que sería el switch blanco. Mientras Juan Pablo trabaja, los quiere invitar a participar en nuestro concurso de Antisocial Social Club para ganar uno de estos tres ítems que ven acá. Aquí arriba les dejo el video para que vayan a ver las instrucciones y participen. Oye, y como última pregunta nos gustaría saber quiénes conforman el equipo de My Sneakers. A cargo de My Sneakers estamos solo mi polola y yo. Ella lleva la tienda de productos y yo llevo la cuenta de custom. Ya pasaron cinco horas y por fin terminó la zapatilla. Y la pueden ver. Aquí está la zapatilla original. Aquí está la comparación de los dos. Yo fui testigo del arduo trabajo que fue para Juan Pablo hacer esta zapatilla. Imagínense que en una zapatilla se demoró cinco horas. O sea, en verdad el trabajo está lleno de detalles. Así que, de verdad, aplausos. 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 Bueno, y si ustedes quieren aprender a hacer algo como esto, los dejamos invitados. El taller de My Sneakers que será el día 17 de noviembre. Sábado 17 de noviembre. En Espacio Va, cerca del Parque Bustamante. La inscripción son 35 mil pesos. Son cuatro horas de minimizaje teórico y práctico sobre una zapatilla con todos los materiales incluidos. Así que ahí les dejamos el Instagram para que se pasen y vayan a ver toda la información sobre este taller. Bueno, y si les gustó el video recuerden darle like, compartir y suscribirse. Y activen la campanita si quieren que YouTube les envíe notificaciones de nuestros videos. Y la pregunta del día es, ¿qué custom harían ustedes a esta Monarch? Dejen la respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y eso fue todo por hoy. ¡Chao!